Nunca imaginé que algo tan pequeño lograría que el mundo redujera la velocidad. Que algo tan minúsculo tenga el poder de interrumpir a los poderosos humanos de su incesante carrera detrás de más y mejor. Nuestro cuerpo es el campo de batallas de millones de virus y bacterias, algunas viviendo en armonía y otras peleando por territorio. La vida siempre está en un cara a cara con ella misma. Mientras nosotros, los monos arrogantes, hoy estamos aterrorizados por criaturas invisibles para el ojo humano. Y dime, pequeño virus, ¿imaginaste que serías responsable de tal caos? ¿Responsable de semejante alboroto? Irónicamente para los humanos, la compulsiva interacción social, el consumismo excesivo y las charlas sin sentido es lo normal. No es caótico entumecernos con escándalo para escapar de la realidad.